¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Iquique Televisión. Estamos en esta ocasión con una nueva invitada. Estamos, bueno, ella ya es de la casa, pero hace bastante tiempo que no estaba junto a nosotros por las circunstancias que ya todos sabemos. Estamos con la dentista la doctora Macarena Santo. ¿Cómo estás Macarena? Muy bien, gracias Karim. ¿Y tú cómo estás? Bien también, Maca, qué gusto volver a verte, qué gusto poder volver a conversar contigo. Lo malo es en la situación en la que vamos a conversar y sobre lo que vamos a conversar. Recuerdas que en el programa, en el Iquique al Día, muchas veces estuviste con el tema de los consejos, cómo cuidar la dentadura, cómo qué es lo que hay que hacer. Muchas veces hablamos de los niños, enfermedades. Sin embargo, en este caso, Macarena, quiero que nuestra conversación se centre básicamente en cómo ha sido esta situación para los dentistas, que claramente ha sido una de las profesiones más golpeadas por esta pandemia. Cuéntame un poco eso. A ver, la odontología viene de un periodo en que ha sido complejo. Ya en general, los chicos que se están recién titulados salen con deudas grandes por los créditos. Lo que uno paga en el dentista, porque la odontología en Chile es súper cara. Lo que uno paga en el dentista, de eso sale el sueldo de la asistente, de la secretaria, los materiales. El fondo, pagar crédito. El fondo, la ganancia que tiene el dentista no es mucha. Y eso sumado a que los mega prestadores le pagan un 20% de lo que se paga al dentista y de ahí salen muchas veces los materiales. Entonces, la odontología no es un trabajo que te permita muchas veces vivir bien, como es lo que se hacía, lo que pasaba antes, los adventistas ya viejitos, o como cree la gente. Entonces, pasamos por un periodo de estallido social fuerte, donde no se podía atender mucho, porque la gente le daba un poco de susto salir, porque evitaba hacer cosas que no fueran necesarias. Y se suma esto a la pandemia. La odontología, nosotros trabajamos en vía aérea, trabajamos con saliva, que es la fuente de contagio. Entonces, en un comienzo fue necesario detenerse para ver, estudiar bien, cómo enfrentarse a esto. Nosotros, cuando, bueno, yo me especializo en imaginología, yo no hago atención en clínica, solo veo radiografías y escáner, eso es lo que yo diagnostico. Pero cuando se trabaja en boca, uno genera aerosol. Cuando te pasan la turbina, la maquinita salta, se genera un aerosol invisible con la saliva, con las bacterias, con los materiales. Entonces, en general, los odontólogos, nosotros sabemos trabajar con esto. Nosotros sabemos evitar el contagio con bacterias. Entonces, claro, ahora la enfermedad es más compleja y se necesitan más elementos de protección personal. ¿Esto, de alguna forma, encarece los procedimientos? Encarece mucho. A ver, si en este momento, no sé, dame un precio, una profilaxis o una extracción de muela, ¿cuánto vale y cuánto costaría ahora en pandemia? Mira, el porcentaje va a depender un poco de cada colega de cómo haya podido comprar sus EPP, los elementos de protección personal. ¿Qué pasa? Antes, por ejemplo, una caja de mascarilla, de 50 mascarillas, esta de tres pliegues, la típica que usamos todos, costaba entre 5.000 pesos, 10.000 pesos. Ahora fácilmente la puedes comprar en 50.000. Los guantes, una caja de guantes, que los guantes se cambian a cada rato, o sea, ni siquiera es uno por paciente, porque si se ensucia mucho tú tienes que cambiarte esos guantes, que siempre ha sido así. Una caja de guantes costaba entre 4.000 y 6.000 pesos, ahora fácilmente la encuentras entre 17.000 y 20.000 pesos. Sumado a esto, que es difícil encontrarlo. Entonces, a ver, las casas comerciales muchas han aumentado sus valores porque vieron un negocio ahí, pero además a ellos se los están vendiendo más caro porque tampoco hay tanta producción. Entonces, ahora ya están volviendo, yo he visto que un poco bajan. Entonces, ahora, ¿cuánto le va a sumar cada dentista o cada clínica a su tratamiento? Va a depender mucho de en cuánto lo haya encontrado el EPP. Además, los tiempos sillón, nosotros tenemos que sumar el tiempo que un paciente está en sillón, eso también tiene un valor. Ya ocupas luz, ocupas agua, ocupas tiempo, eso también tiene que ser valorizado. Y nosotros antes, por ejemplo, tú veías un paciente cada media hora, 45 minutos, o 15 minutos, dependiendo de qué es lo que ibas a hacer, o una hora, eso se iba manipulando. Ahora, resulta de que si tuviste un paciente y no generaste nada de aerosol, porque supongamos que fuese una evaluación, hiciste algo que no usaste la turbina, tienes que esperar una hora para poder ver otro paciente. Si generaste aerosol, tienes que esperar tres horas para poder ver otro paciente. Entonces, también es insostenible. Ahora, han salido muchos mecanismos que se están probando para bajar esta carga que queda en el ambiente. Extractores de aires especiales, luz ultravioleta especiales para ir matando a las bacterias. Entonces, también depende de la ventilación que pueda tener tu box, es cuánto tiempo vas a esperar entre un paciente y otro. Ok, Pacarena, ¿hay algún tipo de acción de parte del Ejecutivo para mejorar la actividad de los dentistas? ¿Hay algún tipo de bono, algún tipo de protección que se esté generando de parte del gobierno para poder ayudar en esto? La comunidad odontológica, en general, los megaprestadores, que son los que tienen más dentistas, no trabajan con contrato como persona natural. Les hacen generar, tenemos que generar estas empresas unipersonales para de esa forma tener una relación laboral. Entonces, no tienes ningún beneficio del Estado. Como no hay contrato, no se puede apelar a la ley de protección del trabajo, o trabajamos a un horario y no hay ningún tipo de ayuda a ellos. Bueno, hay algunos que sí tenemos una especie de contrato, pero de todas maneras son clínicas chiquititas que también dependen del flujo de pacientes. Y al no haber flujo de pacientes, también baja todo eso. Y cae todo. Claro, ahora es súper importante, en el fondo, ¿cuál es la parada del colegio de dentistas? Porque, claro, yo quiero trabajar. El tema es que ahora nuestra ciudad está en cuarentena. Entonces, solo salir a lo que es justamente necesario, estrictamente necesario. ¿Qué pasa con las ciudades que no están en cuarentena? O nosotros que hasta hace dos semanas atrás no estábamos en cuarentena. De todas maneras, hay que tratar de no salir a la calle. Ya, entonces, si bien nosotros necesitamos trabajar, entendemos que estamos en un contexto en que no podemos arriesgarnos a nosotros o a nuestros pacientes, porque el hecho de tú salir de la casa ya estás corriendo riesgo. No porque el hecho de ir a dentista, específicamente. Sino que el salir, el contacto en general con el mundo exterior. Macarena, por otro lado, yo sé, yo te he entrevistado tantísimas ocasiones en la televisión. Cuéntame un poco si tienes algunos consejos que le puedes dar a nuestros televidentes, a la gente que nos sigue en redes sociales. ¿Qué podemos hacer para mantener la salud bucal lo mejor posible durante este periodo? Que nos enfermemos lo que menos podamos en cuanto al tema de la dentadura. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedes decir? Ya, a ver, súper importante en general son los cuidados de siempre. Ya, mantener una correcta higiene bucal después de cada comida o por lo menos tres veces al día. Ya, ahora estamos, la mayoría estamos en la casa, entonces no tenemos que reclamar porque no hay tiempo y tenemos que salir corriendo después del desayuno. Entonces, después de cada comida, el cepillado con cerdas suaves, ya no mucha fuerza, sino que harto rato como de una especie de barrido, la seda dental es muy importante, por favor, por lo menos una vez al día. También súper importante el cuidado. ¿Por qué? Porque si bien nosotros los dentistas se están atendiendo urgencias, ya, en los consultorios, en la salud pública, en el hospital también hay turnos, tengo entendido, y muchos dentistas de la atención privada también están atendiendo urgencias. El tema es que sea eso, urgencia, que sea, tengo mucho dolor, se me hinchó la cara, estoy sangrando, o un traumatismo, ya. Entonces, ¿qué pasa si se cayó el chiquitito en la casa? Obviamente, y se salió un trozo del diente, voló el diente entero, agarrar el diente, agarrar el trocito y partir al dentista porque hay urgencia, ya. Y súper importante también, en caso de tener que ir al dentista, que el mismo paciente vea también, sea un poco fiscalizador. O sea, tú tienes que ver que el dentista está usando los EPP que se necesitan, está viendo paciente alrededor de una hora por paciente, porque eso es lo que se demora. Elemento de protección personal. Sí, exacto. Y tiene que ser que se vea que higieniza, que se higieniza la zona. Algunos, por ejemplo, antes atendían dos dentistas, uno en cada box, ahora lo que están haciendo muchos es que, por ejemplo, hay un dentista nomás atendiendo, entonces, mientras se higieniza un box, atienden el otro. Entonces, eso permitiría un poco aumentar el flujo de paciente. Pero si tú ves que salió el paciente y entraste al tiro ahí, algo raro hay, ya. Es súper importante que el mismo paciente fiscalice. O sea, si tú ves que tu paciente está vestido de astronauta, bien. Que si te puso cositas a ti, también. Te pido que te lavaras las manos, etcétera. Ya, en general, por ejemplo, yo veo el tema de imaginología y voy de llamado. Mi paciente, a pesar de que yo no genero aerosol y no estoy metida tanto adentro de la boca del paciente, sí, todos se tienen que enjuagar con un tipo de colutorio especial para bajar la carga viral, ya. Entonces, o sea, si el paciente ve que la atención es súper normal, ojo ahí, ya. Pero sí, los colegas en general, todos están tomando elementos de protección personal. Ya el colegio dentista se ha preocupado de eso. Pero eso, evitar salir, o sea, estamos en cuarentena, es una pandemia, hay cosas que pueden esperar. Por ejemplo, hacerse una limpieza, puede esperar hacerse una limpieza. Viste que tenías un puntito negro allá, pero viste un puntito negro, te duele, es chiquitito. Puedes esperar dos meses, puedes esperar hasta un año. La idea es que no crezca un año, en condiciones normales. Uno iría al tiro y recomendaría ir al tiro. Macarena, gracias por haber estado con nosotros. Siempre tu aporte es tan importante para la comunidad. Yo recuerdo cuando estabas muchas veces en el programa conmigo en el matinal, mucha gente llamaba preguntando por ti y tus consejos. Y bueno, aquí en esta circunstancia. Quería decir, bueno, yo ya no uso mucho el Facebook, pero sí estoy en el Twitter como doctora Macarena Santo, por si alguien tiene alguna duda, si hay alguna persona que está con dolor, que tiene un familiar con dolor, necesita alguna guía de qué es lo que puede hacer, pueden preguntar, oye, no hay ni un problema. Es arroba, doc, D-R-A. D-R-A. D-R-A, Macarena Santo. Sí, sí, Macarena Santo, sin ese al final. Entonces, cualquier duda que tengan, no duden en contactarme, yo los puedo guiar. Claro, como les decía, yo no hago clínica, pero sí los puedo contactar con algún colega de que sí está atendiendo. Ok, muchas gracias, Macarena, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Ahí estuvimos entonces con la dentista, la doctora Macarena Santo, que nos estuvo un poco guiando en qué hacer en este tiempo de pandemia por nuestra salud bucal. Siga en Iquique Televisión. ¡Suscríbete al canal!